Música Muchachos que no tienen tierra y no tienen establecimiento para trabajar aquí Si, lo más importante es ir a emigrar a Estados Unidos Música Música Trabajando por el día no te vas a hacer de ganador y te vas a hacer de comprar de matriano, aquí no, aquí solamente trabajas por el día apenas sacas para comer y ya Música Distance is irrelevant when loved ones are far away Música 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 Gracias por ver el video.